Hola amigos, les presento a Leonardo A la madre Se caga ¿Te puedo echar un pedo? Sí, pues sí, dame el pedo ¿Dónde lo quieres? Pues en la cara Oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? ¿Qué me estás viendo? No, cuida a mi perro Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes un poco de esto? ¿De esto? ¿Qué? 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 ¿Melisa Ovalis? Mija, pásale con la inyección, mija Yo Acuérdese, mija, por favor, aquí Bueno, bueno, mija Le vamos a ofrecer inyección Y no tiene que apretar las nalgas, ¿eh? Porque lo... Que no tiene que apretar las nalgas Ay, perdón, disculpe, señora Porque luego la inyección se queda Y se hace un pedo La nota se Pero me dijeron que no tiene que apretar las nalgas, ¿ok? Un ¿Qué no tiene? Una Dos Tres ¡Eh! Pinche peterra Te dije que no las andes tapetando Ya no lo puedo sacar ¡Uy! ¡Me voy a dar el motor! ¿Tus ojos están bien pequeños? ¿Ah, sí? Pues no es lo único que tengo pequeño ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿No era así? Pero sí la contesté bien, ¿no? ¡Ja, ja, ja! O sea, que la tengo pequeña ¡Ay, pendejo! Mi papá piezas ¿Qué? ¿Qué estaba haciendo tu papá? Oye ¿Es nuestro secreto? Ok, es nuestro secreto Pero dime ¿Qué estaba haciendo tu papá? ¿Qué estaba haciendo tu papá? Viendo viejas en TikTok ¿Viendo viejas en TikTok? Sí ¿Y qué canción salían bailando? Además, tengo Ese todo natural Y no pirático ¿Estaba viendo viejas bailar esa canción? Sí ¿Y tú qué le dijiste? No, no, no No entres al bailaje No entres al bailaje ¿Y él qué te dijo? ¡Ya me dijo, Jorge! ¿Qué? Que andas viendo viejas ¡Viejas! Dale, bueno ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, cabichillo! Dale, gordo Dale, gordito Dale, gordito Dale, gordito ¡Bueno, gordo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, cariño! Dale, cariño Dale, dale ¡Ahí va! Porque se gana, ¿sí? A ver, a ver, a ver ¡Requisto! ¡ выsey Bajero! ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡V particulador! ¡Vuelve! ¡Las mames! 150 150 y esa esa no